Pero si usted creía que la menudomanía era exclusiva para las mujeres, está usted equivocado. Soy fanático de menudo desde hace muchos años. Y arriba Miguel y Robert. ¿Cuáles son tus favoritos ellos? Siempre, desde chico he sido fanático de menudo. ¿Y si tú pudieras hacer algo con ellos, qué harías? ¡Ay, muchas cosas! ¿Cómo qué cosas? Platicar con ellos, buena onda, abrazarlos y etc. ¿Qué fresas están todos? ¡Ay, fresísimas! ¡Ay, fresísimas!